Dani, Dani, mira lo que compré, una Yuguay de 2021, blanca como a mí me gusta, con todo lo que acabé, mira, ve, turbo, especial, ay, ay, uy, el que le tiene, el que lo goza, mira Dani, mira Dani, ve, todo, todo, el pasado es una historia y hay presente, hay que vivirlo, porque es un regalo muy lindo y yo lo estoy disfrutando, el presente, ay, con mi nueva máquina para andar en el mundo del arcoíris donde todo existe, uy, Yuliza, tú me pegaste los cuernos, pero me hiciste un favor, Jazmín también, ya yo sé que a ustedes le están dando mandinga, ustedes me usaron como un trompolín, a mí me dolió, pero a la vez, yo, yo me libré de algo, uff, ay, porque el destino me guardó algo nuevo así, uy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!